Bueno, ¿qué onda? Ya estamos aquí, perdón por la tardanza en conseguir Avengers for Self número 2. No lo había conseguido esta semana, hasta hoy, pero bueno, pues aquí ya estamos en la reseña, ¿vale? Aquí está un precio de 21 pesos, se escribe Brian Michael Vendis. Aquí cambia de dibujante, aquí es Romita Junior, con la publicidad, que sí va a haber reseña, por supuesto. La portada no es engañosa, sí, sí tiene algo que ver, la verdad. Aquí subió mucho la batalla, aquí lo siguen entrevistando. Aquí lo siguen entrevistando, y aquí están contando cómo se destruyó la Torre de los Vengadores. Y la pelea del Hulk rojo contra la Monette, ya con el martillo. Así es cómo se destruye la Torre de los Vengadores. Perdón si les arruiné la historia. Perdón si les arruiné la historia a los que no la han leído. Bueno, sí, hay mucha acción, la pelea no la quieren llevar tan apresurada. Sí, 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 se los recomiendo. Aquí subió del 7, aquí subió al 9. Así que bueno, suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias!